Hola, buenas tardes o buenas noches, o bueno, dependiendo de donde os encontréis, como siempre, muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda semana del curso de LATEG básico. En esta semana lo que vamos a tratar es, a mi modo de ver, una de las mayores potencias que tiene LATEG, que es el modo matemático o las ecuaciones, ¿de acuerdo? A lo largo de esta presentación os voy a mostrar conceptos muy básicos para trabajar con ecuaciones en LATEG y después vamos a hacer otra presentación en la cual os voy a explicar un poquito lo que se espera de los ejercicios que vamos a practicar en esta segunda semana de curso. Bueno, pues vamos allá con las ecuaciones. Las ecuaciones o fórmulas o símbolos matemáticos es una de las grandes potencias, ¿de acuerdo? que tiene LATEG y es una gran ventaja frente a otros procesadores de textos. Seguro que, bueno, los que trabajáis con ecuaciones habéis tenido siempre la experiencia de introducir ecuaciones con el editor de ecuaciones de Word, por ejemplo, ¿vale? Puede ser un auténtico suplicio, una pesadilla introducir ecuaciones largas con el editor de ecuaciones de Word y ya ni siquiera os digo el numerarlas, referirnos a ellas, añadir o quitar ecuaciones y volver otra vez a numerarlas, es decir, es muy complicado. Con LATEG vais a ver que se puede hacer muy sencillo, ¿vale? Evidentemente podemos complicarlo todo lo que queramos, pero se puede hacer relativamente sencillo. Paquetes imprescindibles, como ya he comentado en otras presentaciones, para trabajar con ecuaciones son estas dos que aparecen aquí en la transparencia, ¿de acuerdo? La bibliografía del curso va a tener más información para trabajar con matemáticas. Muy importante, cuando trabajamos con ecuaciones hay dos maneras de introducir las ecuaciones, o bien dentro del texto o bien aparte del texto. Cuando la queremos introducir la ecuación dentro del texto, el contenido de la ecuación tiene que estar dentro del símbolo del dólar, ¿de acuerdo? De este símbolo que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos que colocar y poner dólar dólar e introducimos la ecuación que queramos, si tenemos, por ejemplo, un resultado como este que tenéis aquí, ¿vale? Da igual el número de espacios que teclemos, etc., puesto que el latex lo hace todo por nosotros. Bien, cuando nosotros queremos escribir expresiones matemáticas resaltadas, fijaros que esta ecuación es la misma que hemos visto anteriormente, pero en este caso está resaltada. ¿Qué quiere decir eso? Que no está en línea con el texto. ¿De acuerdo? Que aparece separada y aparece centrada en la página. Eso sigue introduciendo la ecuación entre dólar dólar, contenido de la ecuación, dólar dólar, ¿vale? Y así la podemos poner de manera resaltada. Otras maneras también de escribir ecuaciones de forma resaltada son las que aparecen aquí en esta diapositiva. Bueno, vais a tener ejercicios para poder practicar un poquito. Bueno, el entorno de ecuación nos permite introducir la ecuación de manera que después vamos a poder referirnos a ella a través de una etiqueta, ¿de acuerdo? Como ecuación 1, ecuación A, expresión 2, como nosotros lo queramos llamar, ¿vale? Y hay dos versiones, con asterisco y sin asterisco. Fijaros un poco la diferencia. Aquí tenemos un entorno de cohesión con asterisco y aquí lo tenemos sin asterisco. ¿Cuál es la diferencia? Es obvio. El entorno que tiene asterisco no tiene aquí el número de la ecuación. No aparece el número de la ecuación, mientras que el entorno con asterisco sí que aparece. ¿De acuerdo? Esto que os puede parecer una tontería puede resultar muy útil en determinadas ocasiones. ¿Vale? ¿Qué tipos de símbolos podemos introducir en Leitech? Pues yo haría la pregunta de otra manera. ¿Qué tipos de símbolos no podemos introducir en Leitech? Pues si sois capaces de encontrar algún símbolo que no se puede generar con Leitech, decídmelo, porque yo todavía no he encontrado ninguno. ¿De acuerdo? En este enlace que os coloco aquí vais a tener acceso a una librería en la cual vais a encontrar un archivo PDF con un montón de símbolos. Prácticamente cualquier símbolo que se os ocurra va a estar ahí colocado. ¿De acuerdo? Importante. Aunque no estemos escribiendo en modo matemático, si queremos introducir un símbolo dentro del modo texto, lo tenemos que introducir entre dólar y dólar. ¿Vale? Como si fuera una ecuación más, porque de lo contrario nos va a dar un error. Aquí os he puesto una serie de transparencias en las cuales podéis ver, pues bueno, un montón de símbolos que, bueno, interesantes. Algunos símbolos indican también el paquete que es necesario cargar para poder trabajar con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenéis un montón de ellos y os digo que pueden ser, cualquiera que os encontréis va a aparecer aquí. Muy bien, pues vamos a avanzar un poquito más y vamos a hablar de superíndices. Y subíndices se introducen de una manera muy, muy, muy fácil. Los superíndices con el acento francés y los subíndices con el símbolo que es el guión inferior. ¿De acuerdo? El guión inferior. Así colocamos subíndices y así colocamos superíndices. Súper fácil. Y como podréis imaginaros, podemos jugar con ello. Es decir, podemos colocar superíndices dentro de subíndices, subíndices de subíndices, superíndices de superíndices, etcétera, etcétera, etcétera. Les podemos agrupar como nosotros queramos. Y en los ejercicios vais a ver un poquito, vamos a jugar un poquito con este tema. ¿Vale? Muy bien. Las raíces. Las raíces se introducen con un comando que se denomina sqrt. ¿De acuerdo? Es un comando que, bueno, que significa square root, ¿vale? En inglés. Entonces, simplemente colocamos el comando, entre llaves lo obligatorio, es decir, el cuerpo de la raíz y ya está. Evidentemente, este comando lo tendríamos que utilizar en un entorno de ecuación. Es decir, entre el dólar y el dólar o entre doble dólar y doble dólar en caso de que queramos la ecuación separada del texto, resaltada. ¿De acuerdo? Bueno, los delimitadores, hablamos de paréntesis, de llaves, de corchetes. Importante, esto lo voy a remarcar aquí. Porque los delimitadores siempre deben de ir en parejas. Esto os parece una abogada, pero yo os garantizo que a la primera que intentéis colocar una expresión dentro de unas llaves o de unos corchetes, casi seguro que os va a dar un error porque se os va a olvidar poner el del inicio o el del final. ¿Vale? Mi consejo, mi truco, es que cuando vayáis a escribir algo que esté dentro de llaves o de corchetes o de paréntesis, hagáis lo siguiente, tecleáis abrir y cerrar paréntesis, abrir y cerrar corchete o abrir y cerrar llave y luego dentro coloquéis lo que os dé la gana. De esa manera os garanticéis que le coloquéis el principio o el final, porque si no, siempre se nos olvida y puede haber algún tipo de error. Muy bien, continuamos con la presentación. Esto vais a tener en los ejercicios para jugar un poquitín con ello. Fracciones y binomios, evidentemente, se pueden colocar también en latex, súper fácil también como se colocan. Colocar unos símbolos encima de otros, con flechas, con rayas, etc. Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplitos que vamos a practicar con ello en los ejercicios. Las integrales y los sumatorios, el símbolo de, digamos, el comando para las integrales es int, el comando para el sumatorio es sum. Y bueno, esto lo vamos a trabajar muchísimo en los ejercicios. ¿Vale? Bueno, pues me voy a detener aquí la presentación, como os vengo diciendo siempre durante todo el curso, la vais a tener disponible en el Moodle, así que revisarla con calma, con tranquilidad, estudiarla y después practicar con los ejercicios. ¿Vale? Pues nada más, muchas gracias a todos y ánimo ya por la segunda semana de curso. Hasta luego. Gracias. Gracias.